Ya no puedo, ok Bueno, vamos a hablar con Raimundo Mendoza, ¿no? Nos hablaban respecto al hombre y la mujer, ¿no? Entonces el tema es hombre y mujer en el pensamiento anahuaca O quizás este papel de los géneros en el pensamiento anahuaca, ¿les parece? Sí Bien ¿Tienes alguna cuestión? Pues bueno, en primera instancia lo que corresponde al concepto del ser humano, ¿no? Tlaca, la mitad Y esto es muy importante, ¿no? En el sentido de que al ser humano se le concibe como justamente una parte que está incompleta Ahora hay esta concepción occidental de la media naranja, ¿no? Que es una persona que te va a complementar de forma idealista Y lo triste, ¿no? De esta concepción, ¿no? Que tiende a herir y destruir, a decepcionar Y a caer en todo un círculo vicioso, ¿no? De buscar la felicidad en otra persona, ¿no? Siendo que lo importante es encontrarse en uno mismo Y lo que nos permite a nuestros ancestros anahuacas Es encontrar nuestra otra mitad Encontrar ese complemento en nosotros mismos Porque está dormido prácticamente, pasa así mucho tiempo Y es este nahual, ¿no? Entonces tlácatl y ahí nos permite el tonal y el nahual Sí, fíjate que un asunto para enfocar esto Es tener en cuenta que la sexualidad y el género Y el papel del género son algo muy importante en cada cultura Y cada cultura lo resuelve a su manera Es algo que atañe no solo a nuestra interpretación del mundo Sino incluso a nuestras vivencias del mundo No lo enfocamos de una manera intelectual Sino también emocional, pasional ¿Qué significa esto? Que cuando tratamos de entender el papel de género en otras culturas Es muy difícil desligarse del papel que nosotros mismos tenemos en nuestra cultura Y es muy difícil ver las propuestas de los demás de una manera imparcial Porque en lo que respecta a la sexualidad todos tenemos alguna opinión Sea positiva o negativa Incluso la gente que no opina ya está opinando por solo hechos de opinar ¿Ves? Tenga en cuenta que por ejemplo las religiones cuando quieren Vamos a decirlo concretamente Cuando quieren dominar al ser humano Apelan a sus dos manifestaciones más animales La comida y el sexo Por eso los tabúes y los ritos giran en torno a comida y sexo Si ustedes abren la biblia van a ver que empieza hablando de que hay animales que se pueden comer Y otros que no se pueden comer ¿Ves? Primero un tabú El tabú no es racional El tabú está hecho para que la persona sienta que la religión o el sistema de creencias Está teniendo interferencias en su vida Después que uno se adapta a crecer con esas interferencias Bajó uno la cabeza y entonces acepta lo que sea Comienzan diciéndote no puedes comer insectos de cuatro patas Así dice la biblia Si tú dices está bien no como insectos de cuatro patas Termina aceptando cualquier otra cosa como la orden de ve y mata al pueblo tal Porque lo dice Jehová En otras palabras Las religiones nos agarran por donde nos duele Nos duele la comida y el sexo Porque son dos elementos necesarios para la supervivencia De modo que si abren la biblia vas a ver que los siguientes tabúes son relativos a la sexualidad Por ejemplo no te puedes casar con gente de otra religión No te puedes reproducir con gente de otra religión Tiene que haber endogami aquí en el grupo O tienes que vestirte de cierta manera Las mujeres se tienen que vestir falda decía San Pablo y pelo largo Y los hombres tienen que vestirse bien diferente de las mujeres para que se note Que no solo tienen diferentes sectos sino que además ocupan diferente rol en la sociedad Es decir una persona que tenga sentimientos ambiguos simplemente no cabe en ese esquema de las cosas En otras palabras Es muy difícil entender la propuesta de una cultura ajena Porque nosotros mismos estamos completamente imbuidos de nuestra propia cultura Cuando se habla por ejemplo de la media naranja que tu mencionaste En realidad de que se trata Estamos cediendo una sugestión cultural Que dice que cada persona debe tener una pareja Y no más de una pareja Te pongo un ejemplo Si una mujer anda con varios hombres a la vez Eso se califica de putería Ahora Si los escalona si es primero uno Después el otro Con una ruptura por medio Si después otro más Con un papelito firmado y demás Eso ya no es putería Eso se llama pluralidad de matrimonio Hola jóvenes que tal Estamos hablando de putería y matrimonio Estaba diciendo lo siguiente En la sociedad moderna se estila por ejemplo Que en lugar de andar con varias parejas a la vez Lo cual se vería malo Tu las vas escalonando Y entonces haces compromiso con cada una de ellas por separado Con un tiempito de diferencia para que se vea decente Y eso se considera correcto Una persona después de casar 3, 4 veces y no hay problema Pero si es todo a la vez entonces si hay problema Con esto te estoy diciendo que no es nada realmente biológico En el asunto sino que es una cuestión cultural Hay otra cuestión cultural aquí Desde chiquititos nos están impulsando a buscar una parejita Y a completarnos en la parejita Entonces se cree el mito de la media naranja Que no es más que una distorsión De una necesidad que uno tiene Que no es la necesidad de otra persona Sino la necesidad de completamiento De autorealización ¿Alguna cuestión? Sí, también esto de ¿De dónde viene? O sea, si nos vamos a la A la concepción occidental De la Dan y Eva ¿De dónde nace Eva? De la costilla de Adán Entonces Yo creo que también es un buen punto De partida Antes de esa creación Por ejemplo Que había hombre y mujer de barro Pero que como la mujer era muy viva Mejor se la expulsaron Y la tomaron de la costilla Sin embargo En la creación De las humanidades En la Nahuac Hay un proceso siempre Igual Equitativo Hombre y mujer Tienen esa Esa equidad Por así decirlo Y no se remite A esta idea machista Que es la cultura Originaria Que Va delineando ¿Cuál es su perfil? Y eso lo refleja En sus obras Como en este caso La Biblia Por ejemplo Sí, entonces lo primero Para entender el papel De los géneros En la cultura de Anáhuac Es entender el papel De los géneros En nuestra propia cultura Y sobre todo En nuestra propia vida Si uno ha tenido una vida Este Completamente sometida Al rol que tiene El género En nuestra cultura Uno está en incapacidad De comprender Culturas ajenas Simplemente no podemos Ver lo que está pasando Por otra Por otra cabeza Fíjense que un ejemplo Claro De como se cuela En nosotros El papel del género De la cultura occidental Cristiana Es el siguiente En la cultura cristiana Hay un Ser supremo Que es masculino ¿Verdad? Entonces ¿Cómo queda la tierra? Como femenino Por reacción Por oposición A ese ser Supremo Masculino Entonces Entre Dios Y la madre tierra Crean el mundo Cuando nosotros Tratamos de buscar A la madre tierra En la cultura mesoamericana Automáticamente Estamos pensando Que también tienen Un dios masculino Que señorea Sobre la tierra Y por eso necesitamos Que la tierra Sea femenina Y luego aparece Que los mesoamericanos Le llamaban a la tierra Tlaltecutli Señor tierra No señora Sino Señor tierra Y hasta nos ofendemos Porque le llamaban Señor tierra A mi varias personas Me ofendieron una vez En internet Porque dijeron Que evidentemente La tierra es femenina Y entonces O yo estoy equivocado Con respecto a los mesoamericanos O ellos Estamos equivocados A llamarle señor tierra Fíjense hasta donde Calan en nosotros Las ideas De nuestra propia cultura Necesitamos que la tierra Sea femenina Porque necesitamos Tener un dios masculino Que nos guiarle Eso se llama Sexismo Y además es machismo Les voy a decir La concepción De la madre tierra Es machista Nosotros tenemos Que sacarnos eso De la cabeza Para poder entender Que significa Tlaltecutli Y que significan Los géneros En la cultura mesoamericana Sí, fíjate Por ejemplo Yo recuerdo Que tenía como Dos años por ahí Bueno, como niños Siempre me preguntan Y cuando Comenzaba toda esta Aculturación Para ir a la fe católica Decían No, es que es Dios Padre Dios Hijo Y Espíritu Y yo decía La mamá ¿Dónde está? Yo tengo a mi papá Mi mamá Y la mujer ¿Qué? Y de ahí No me gustaba Decían Las mujeres ¿Dónde están? Yo que fui muy Apegada A mi abuelo A mis abuelitas A mis tías Y hasta el principio Dije Como que No me cuadra Entonces Desde niño Empecé a ver En las clases Que nos decían Así que El dios de la lluvia Y el dios de quién sabe qué Y todos Hombre y mujer Al menos esas polaridades Dije Ah, me gusta más eso Veo un balance Como lo veo En mi familia De cómo se compensa Digo Es para generar vida Hombre y mujer Y complementar Y poco a poco En ese proceso Dije Ah, mira Pues cómo son las cosas ¿No? De la cultura Que tenemos Este Occidental Sí, obviamente Machista Dije Pero es como Un hombre Allá arriba ¿De qué se trata esto? Y al remitirlo acá Al menos veo ese balance Siempre que hay una representación De alguna energía Por así llamarlo Hay su contraparte ¿No? Como Meteos O Mesíhuatl Dije Ah, pues qué bien Que ella se complemente Y fue algo De lo que a primera instancia Pues a mí me dio Esa estabilidad Dije Que además es una cultura Coherente ¿No? La anahuaca No obstante Ahí también Hay una visión Occidental De lo que era La cultura anahuaca Los dios en anahuaca No tenían sexo en sí Era un conjunto De símbolos Que podían cambiar No arbitrariamente Pero sí podían cambiar Y este De pronto eran masculinos De pronto femeninos La polaridad que aparece No significa por ejemplo Que Mitlantekutli Sea masculino Y Mitlantekutli Sea femenina Porque Mitlantekutli Y Mitlantekutli En la visión De los mesoamericanos No eran entidades reales Eran solo símbolos Y el símbolo Por supuesto No tiene sexualidad en sí Este Fíjate que En el caso De la cultura cristiana Ya que lo mencionas La lengua griega Tiene Tiene género Para decir espíritu Se puede decir Espíritu masculino Y espírita femenina ¿Sabes la historia? Y es muy notable Que la Biblia Haya escogido el femenino Para hablar del Espíritu Santo Así que cuando se traduce Padre, Hijo Y Espíritu Santo En español Esto es una traducción limitada Porque en griego Está diciendo Padre, Hijo y Espírita La Espírita Funciona como madre Cuando encontramos El triángulo Padre, Hijo Padre, Madre, Hijo Estamos viendo Una alusión Fisiológica Ni siquiera humana Porque padre, Madre e Hijo Hay en todas las especies Superiores Así que estamos viendo Una alusión Animal Para referirnos A la divinidad La función De padre, Madre e Hijo Es la que permite La reproducción Y por lo tanto La perpetuidad de la especie La conservación de la especie Entonces cuando se dice Que Dios está compuesto De padre, Madre Hijo Está diciendo simplemente Que es el creador No que literalmente Sea macho Hembra O que tenga hijos Esto es una cosa Que los musulmanes Tienen muy claro Los musulmanes Rechazan a los cristianos Como idólatras Porque dicen Ustedes le dan sexo a Dios Y después creen Que realmente Dios Tiene sexo Es decir Le dotamos de un atributo Metafórico Y finalmente Terminamos pensando Que la metáfora Es literal Entonces ahí tienen Los cristianos Pintando a Dios Con barba y bigote Además tipo patriarca Para que se note bien Que es macho Nada de atributo El hijo si lo pintan Andrógeno El hijo si es Ambivalente Porque es jovecito Y todavía no se ha reproducido Y la espíritu Bueno la pintan Como una paloma Porque por la resistencia Del cristianismo Representara a la hembra Pero en tiempos anteriores Lo pintaban directamente Como una mujer Ahora bien Este triángulo es biológico Este triángulo no es cultural No hay que interpretar Automáticamente Que el hecho De que la biología Se componga de macho Y el producto La sociedad Tenga que organizarse De esta manera La sociedad Se organiza De muchas maneras Este es Sociedades polígamas Existe Un hombre con varias mujeres Sociedades poliándricas O una mujer con varios hombres Sociedades de pareja Que es cuando hay Una cierta estabilidad Social Si hay la misma cantidad De hombres y mujeres En una sociedad Obviamente se cae en la pareja Pero si hay guerras En esa sociedad ¿Qué pasa? Disminuye los hombres Entonces hace falta La poligambia Y si hay una sociedad Como por ejemplo La tibetana O la esquimal Donde se sacrifica A las niñas al nacer Por mil razones Razones Este Porque van a pasar Mucho trabajo Este ¿Qué pasa? Hay más hombres Y entonces se necesita La poliandria Luego La forma de organización De la familia Se debe al medio social No es una exposición divina Ni siquiera Es una exposición natural Este No hay que interpretar De la forma de la familia Aquí en occidente En la cultura cristiana Concepciones filosóficas Ontológicas Si aquí La importancia De tener esa apertura Por ejemplo También comentabas De los andróginos La labor simbólica Que representan Lo cual Llama mucho la atención Ahora por ejemplo Recuerdo Vienen a mí Los mujeres Allá en el sureste De México Que tienen estos Atributos De Bueno son nombres Pero que tienen Esencia Y todo Femenina Incluso se visten Como mujeres Y hasta hacen carnavales Donde se les venera Y se les honra Lo cual La verdad que En la época prehispánica Había una tolerancia A toda esta Cuestión De la gente Que tenía su preferencia Y se le respetaba Se le daba su lugar Y de hecho También Era gente importante Que participaba En la sociedad Y que no era discriminada Como tristemente Ahora En la época contemporánea En la que Gente que tiene Distintas Preferencias Sexuales O ideológicas Es discriminada Descaradamente Por grupos Diversos Todas clases sociales Eso Es muy triste Y es algo que Los anahuacas Tenían Esta Conciencia Este tacto Para respetarlo E incluir En la sociedad También en el caso De los discapacitados Exactamente Los años Que eran venerados Y que de hecho A los 52 años Siendo hombres o mujeres Si alcanzaban a llegar A esa edad Pues se retiraban Y se les asistía En diferencia De lo que ahora sucede Que tristemente Hay mucho olvido Y bueno Es una situación Compleja La que vemos En nuestra época Contemporánea Donde el tejido Social y los valores Están Están destruidos Vivimos simplemente En otra cultura Y eso tenemos Que tenerlo en cuenta Vivimos en una cultura Muy tímida Desde el punto de vista Sexual Probablemente Nunca en la historia Había habido Tanta timidez sexual Por ejemplo En este momento No se tolera Que un presidente De un país Declare Evidentemente Que es homosexual Eso en otras culturas No había tanto problema Este es porque Los papeles De los géneros No estaban tan definidos En la cultura Porque la cultura No dependía tanto Del papel de los géneros Para mantener La estabilidad Había otros factores A tener en cuenta Por ejemplo No sé Hubo culturas En la antigüedad Que veneraban A los ancianos El anciano Está más allá Del género Hubo culturas Que veneraban A los niños También están Más allá Del género Entonces cuando La cultura Tiene un factor De estabilidad Que va más allá Del género Pues se atenúa La diferencia Entre los géneros Y por lo tanto Y por lo tanto La discriminación De aquellas personas Que rompen Con el estatus Del género Lo que pasa Con el rechazo De los homosexuales En nuestra cultura Es porque no sabemos Dónde ubicarnos Fíjense que una vez Que hacemos Un cajoncito Una casillita Y ubicamos ahí Los homosexuales La sociedad Se tranquiliza un poco ¿Ves? Empiezan a bajar Las tensiones Necesitamos Ubicar a las personas Necesitamos decir Este es macho Este es hembra Y este es Fulanito de tal Que tiene tal característica No podemos simplemente Dejar que la cosa fluya Porque nuestra sociedad Está profundamente polarizada Y necesita de estos Esquemas Arquetípicos De representación Del mundo Que son los masculinos Y los femeninos En otras palabras Una sociedad Que padece De machismo Una sociedad Que está fuertemente Polarizada Va a generar Instituciones Que fomentan El machismo Una de las instituciones Que fomentan El machismo Es el feminismo ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Te has dado cuenta de eso? Es decir El feminismo No es más que El intento de las mujeres Por ser igual a los machos Así de sencillo Quieren imitar El papel de los machos En la cultura Que eso es una cosa Muy interesante En lugar de decir Vamos a destruir El papel de los machos En la cultura No Vamos a imitarlo Y la sociedad Fomenta eso Porque en el fondo Le interesa Te pongo un ejemplo De un feminismo Distorsionado Desde Castaneda Para acá Se puso de moda Decir Que la energía Tiene naturaleza femenina Y por lo tanto Las mujeres Tienen cierta facilidad En el mundo del espíritu Y en el mundo De la realización espiritual Esto no es cierto Esto es absolutamente falso La energía no tiene sexo La energía es una sola Es neutra Y ser mujer Es un accidente biológico Insignificante La mayor parte De las especies vivas No tienen macho y hembra Son unisexuales Ahí tenemos a los caracoles Por ejemplo Los animales unicelulares Para nada No tienen macho y hembra Es decir Hay un incidente biológico Que produce machos y hembra Como pudo haber producido Un tercer sexo Tranquilamente La evolución Y nosotros estamos tratando De convertir ese incidente Porque nos atañe En una categorización Absoluta del universo Y entonces después Nos salimos con teorías Que son absolutamente Machistas Como aquella De que las mujeres Tienen una cierta ventaja ¿Sabes lo que pasa Cuando adulas a una mujer? Bueno, tú sabes lo que pasa ¿Verdad? Claro Se ve No hablo Esas son Doctrinas inventadas Por hombres Y que se las mueven Después las mujeres Para sentirse superiores Cuando una persona Se siente superior a lo demás Por algún incidente biológico Como la edad El género La raza Cosas así O por haber nacido En determinado lugar Época Hablar cierta lengua Esa persona bajó la guardia Es fácil de dominar Es fácil de manipular Yo le sugiero a todos Que se vean Más allá de mujer y hombre Se vean como lo que son Paquetes de percepción Seres energéticos Como una tarea Como un reto Que deben ser Independientemente Del rol sexual que tenga Si también Esto es Importante Esta carne Que tenemos Es nada más La superficie Hay que ir más allá De estos aspectos También Dejar esos Modelos Que la mujer Debe ser Como dicen Feo fuerte El macho Y la mujer Como debe de ser Por lo contrario Exacto Y pues no Ahí lo importante Es la belleza De una mujer No son Sus curvas No son sus proporciones Ni su cabello Ni nada Igual el hombre No es más hombre Por ser más peludo Ni esas cosas Lo importante Es trascender Esa superficie Y forjarse Como seres humanos Con habilidades De percepción Y no encasillarse En esos esquemas Es triste Cuando la gente Está en este proceso De búsqueda De experimentación Y sufre De mucha inseguridad Por querer Fijarse Y fijarse En distintos roles Que se le Que se le tiende A encasillar Lo importante Es trascender Nuestra condición Tanto social Nuestros papeles En ese sentido Y buscar La experiencia Lo importante Es que estas capacidades Que poseemos Logren Desarrollarse Y logran Evolucionar Para Beneficio propio Para felicidad Y para también Prosperidad Que se refleje En el entorno Social Fíjate que Respecto a Volviendo al tema De un papel De géneros En Anáhuac En Anáhuac Hubo 10.000 años De cultura Y por lo menos 5.000 años De civilización Es un proceso Muy largo Y ha habido Todo tipo De Digamos De sesgo En el En la Interpretación Del género Estoy hablando De género No en si De la sexualidad Este Por ejemplo En el periodo Preclásico Encontramos abundancia De figuritas Femeninas Y prácticamente No aparecen Figurillas Masculinas El periodo Preclásico Fue antes De los Olmecas Es decir Hace 6 a 5.000 años 6 a 4.000 años Las figurillas Femeninas Aparecen además Con atributos Sexuales Muy marcados Es decir Era un periodo Que uno puede Pensar En que había Un cierto culto Por lo femenino Es posible Aunque eso Las figurillas No lo prueban Pero es posible Que ese culto Se haya traducido Como una predominancia De la mujer En la vida Social Es decir En el gobierno Y las funciones Y demás Ahora bien Llegan los Olmecas E inauguran un periodo Esconográfico Muy diferente Las figurillas Olmecas Son andróginas ¿Te has dado cuenta de eso? Sí No tienen sexo Ni macho Ni hembro No tienen Por ejemplo Características Reculadas con el hombre Como la barba O ciertas posturas físicas La musculatura Y tampoco tiene Características Vinculadas con la época Entonces La iconografía Nos está hablando De un estadio De la cultura Muy diferente Al anterior En el cual Se llegó A una especie De equilibrio Pero Equilibrio Por ausencia De representación No quiero especular No quiero especular más Sobre que pudo haber llegado A eso Si un tabú O que no había necesidad De explicitar La sexualidad En la cultura Eso habría que estudiarlo Con más profundidad Pero es algo Que llama la atención Sobre todo Porque contrasta Con lo que pasó Después de los Olmecas Luego de los Olmecas Viene un periodo En que se representan Otra vez los sexos Equilibradamente Hay la misma cantidad De hombres y mujeres En la iconografía Esto fue durante Todo el periodo clásico Hasta más o menos El siglo 7 8 Después de Cristo Sin embargo Cuando se acaban Los imperios clásicos Por ejemplo Teotihuacan El reino clásico De los mayas Etcétera Viene un periodo En que comienza A verse manifestaciones Cada vez más masculinas Esto coincide Con el hecho De que aparecen armas En la arqueología Hay evidencia De guerras Y demás Por supuesto Que si hay un periodo De seguridad social El papel de guerrero Se eleva Y no se manda A la mujer a la guerra Se manda a los hombres Porque son sacrificables Las culturas Por lo general Tratan de impedir Que las hembras Vayan a la guerra Puesto que las hembras Son las que garantizan Que hayan nuevos guerreros Entonces sacrifican Al macho Finalmente un macho Puede inseminar A muchas mujeres Pero no es tan fácil Que una mujer Tenga muchos hijos Entonces En esos periodos De atomización De Mesoamérica Cuando se acaban Los grandes estados Encontramos El predominio De los masculinos Y esto llegó A su apogeo En la época De los mexicas Los mexicas Eran una sociedad Francamente machista Quedan documentos De los mexicas Donde dicen claramente Las mujeres deben hacer tal cosa Deben tejer Cocinar Deben estar en su casa Y demás Y los hombres deben estar Haciendo tal otra cosa Incluso se veía mal En la sociedad mexica Por ejemplo Que un hombre Pasara de 20 años Y no se casara Puesto que en realidad El papel del género Era tal Que el ser humano Estaba predestinado A tener hijos No tener hijos Se veía raro No obstante La sociedad mexica No era tan machista Como la nuestra Por ejemplo Había Aquí en Tenostitl Había calles de homosexuales Y era bastante Exhibicionista Además Y nadie se metía con ellos Eso era tolerado En general Se veía un poco Un poco más Con más filosofía Las preferencias Sexuales extrañas De hecho La verdad Los mesoamericanos En el tema De la sexualidad Eran bastante ¿Cómo te diré? Bastante atrevidos Hubo pueblos Como digamos Los huastecas Cuya cultura Era lo que hoy Calificaríamos De pornográfica ¿Sabes la historia? Con su simbolismo Y con todo lo demás Pero seguía siendo Pornográfica Eso significa Que Este Al analizar El papel De los géneros En Anáhuac Tenemos que tener En cuenta La variación La variedad Las diferencias No se trata De un saco cultural Con una sola manifestación Cuando vemos Por ejemplo Grupos de tradición Tratando de reducir La complejidad cultural De Anáhuac A una sola manifestación A ver Toda la gente De Anáhuac Danza Se pone pluma Las mujeres Se ponen falda Y los hombres Tienen que andar En pantalón Aunque los hayan Inventado allá En Europa Los hombres Tienen que andar En pantalón Este Eso es miserable Estamos reduciendo Una complejidad De miles de años Y de un territorio Muy amplio Al criterio De una persona Si es como En el caso De lo que nos comentaba De estas figurillas Por ejemplo Regresando A este periodo Anterior A los Olmecas La profusión Nuestros atributos Femeninos Los senos Las caderas Con esta Que bueno También en otras Partes del mundo También recordar La Perlus De Willendorf Con esas proporciones En alusión A esta representación De la fertilidad De la vida Y también Algo Interesante Como comentaban Los huastecas De hecho Ese nombre Que también Ese del náhuatl Que ellos Se llamaban Tenec El huasteca Viene también En relación A las faldas Incluso hay figurillas Donde tanto hombres Como mujeres Usaban faldas Por ahí Un investigador Decir que Los huastecas Eran como Los escoceses De acá Pero bueno De ese tipo De instalaciones Nada más Por el uso De la falda Sin embargo Como dices No se remite Solamente A este Aspecto De las Prendas Sino Al aspecto De cómo Se llevaba Un papel Te comentabas También De este Aspecto Que los olmecas La cultura madre Así llamada También Tiene este Balance Entre el hombre Y lo que Es la mujer Hay mucho Que investigar Todavía no se sabe Descifrar Esa escritura De los olmecas Pero También Es importante En estas Representaciones En este balance Llegaron a existir También gobernantes Mujeres Que también Eso es Importante No todas eran Hombres Y de hecho La estructura De la organización Política Estaba por ejemplo El consejo De ancianos Había un Tlatoani Y un Siguacoat Que era También mostraba Este balance El vocero Y el Siguacoat La mujer serpiente La que Se encargaba De la Coordinación Adecuada Entre lo que El consejo Definía Y lo que El vocero Expresaba Y era Que prácticamente Llevaba Las riendas Coordinadas Y esto También Era muy Importante Porque Llegamos A tener Este Prejuicio Los reyes O el rey Pacal Siendo que Son palabras Que en la cultura Occidental Marcan Esta influencia Del género Y Zacar Era un vocero Igual También en ese Aspecto A veces Falta mucha Investigación Porque Llegó a haber Momentos En los que Determinadas ciudades Si tenían Un ejercicio De poder Centralizado Pero En lo general Había Este Balance Como en el caso De los mexicas Que estaba Tlatán y Sihuacuat Que después Fue usurpado Por Tlacaelel Esta función Entonces Si Va más allá De este Hecho De ser Hombre Ser mujer De ser Esta Apariencia Nada más En carne Y Trascender A esta También es una Invitación Porque Es muy rico Adentrarnos En este En esta Perspectiva En esta Imagen En lo que Corresponde Al arte De nuestros Ancestros Fíjate Que al margen De las Las consideraciones De cada pueblo Y de cada época En Anahuas Había una propuesta Y esa propuesta Quedó recogida Como tú mencionas En la estructura Sacerdotal De la tortequidad La tortequidad Era una religión Este Es decir Era un conjunto De creencias Y prácticas Y por lo tanto Tenía estructura Era una estructura Piramidal Con categorías De castas Sacerdotales Era además Una estructura Muy bien definida No era una cosa Amorfa Ni mucho menos Podemos hablar Por lo tanto De una iglesia Tolteca Tal como existe Una iglesia budista O una iglesia católica La dirección La dirección De esa iglesia Otonteca Estaba asumida Por dos personas Una mujer y un hombre El hombre se llamaba El hombre sacoate Y la mujer se llamaba La ciguacuate Que sacoate Significa serpiente Emplumada Ciguacuate Mujer serpiente Más bien serpiente Hembra Ellos también recibían Los siguientes títulos El que sacoate Se llamaba El dueño Del lado Frontal Del cuerpo Y la mujer La dueña Del lado Dorsal Oculto Del cuerpo Ella también recibía El nombre De la dueña De los canales De agua Y él El nombre De El dueño De la tierra Amarilla Tierra amarilla Es una referencia Al cuerpo Mientras que Canal de agua Es una referencia A la energía Por otro lado El lado frontal Del cuerpo Se refiere al tonal O a lo visible A lo aparente Mientras que El lado dorsal Se refiere a lo igual O lo no visible De manera que Ellos Representaban La composición Mesoamericana Que estaba dividida Que típicamente En tonal Y nahual Tonal Lo que vemos Nahual Todo La totalidad Este Esto nos habla De como consideraban Los mesoamericanos Por lo menos De una manera teórica Desde un punto de vista Teórico El papel De los géneros La totalidad Considera que debe Haber equilibrio Y ese equilibrio Debe estar representado Por hombres y mujeres Que no necesariamente Tienen que ser Fisiológicamente Machos y hembras Hay que distinguir Hombre y mujer De macho y hembras ¿Ves? Por ejemplo Cuando Tlacaele dijo Ahora yo soy El Sihuacuato Estaba aprendiendo La biología Porque él era macho Pero funcionó como mujer Se vestía de mujer Hablaba como mujer Lo cual era muy marcado En náhuatl Porque en náhuatl Hay una manera femenina Hay una manera masculina De hablar ¿Saben eso? Y las mujeres Tienen su propia manera Y Sihuacuato Adoptó eso Incluso había una institución No literal Sino simbólica De matrimonio ¿Sabes esa historia? La Sihuacuato Se casaba con un hombre Para cumplir Ese esquema social Del matrimonio Porque todo el mundo Debería estar casado Era un matrimonio Absolutamente simbólico Porque además Ellos eran monjes Eran célibes Pero con esto Estoy diciendo Que el género Tenía un gran papel En la sociedad tanahuaca Ese papel quedó esquematizado A través de la tonta equidad Con la propuesta Del equilibrio Un equilibrio Que no implica La desaparición De las diferencias ¿Ves? Pero tampoco La exacerbación De las diferencias Sino equilibrio Cada género Tiene su función Y esa función Es biológica No social Si la biología Va a reflejar Las funciones biológicas Entonces no debe Exceder las funciones biológicas ¿Ves? Como ha pasado En nuestra cultura Que nosotros Estamos aplicando Características biológicas A descripciones Ontológicas O filosóficas Del mundo ¿Ustedes tienen algo Que decir? ¿Tienes algo Que comentar? ¿Para tirarte la cámara? ¿Alguna pregunta por ahí? También Ahorita mientras Hacen nuestras preguntas Y comentarios Este aspecto Importante Por ejemplo Comentabas De la Denominada Iglesia De estas creencias Pues también Se encuentra Este balance En lo que es Impactonal Yosho Que se llama Los padres Del calendario Que igual Tirando suerte Tirando los cranes De maíz Llegaron a un consenso Llegaron a este Principio De lo que Corresponde A Bueno Se han denominado Adán y Eva De nuevo mundo De Oshomoko Y Zipactonal Lo cual Pues es también Importante ¿No? Como Se han comentado Estas Palabras Son muy antiguas ¿No? Van más allá De lo que es La lengua Del náhuatl Entonces Esto nos habla ¿No? De esta herencia Que viene De este balance ¿No? De este complemento Entre Entre el macho Y la hembra Del hombre Y la mujer Y es una De las parejas También más Este Importantes ¿No? Que Justamente A partir De De su proceso De su De su interacción Pues es como Llega a este Consenso del calendario ¿No? Que es Parte fundamental De la cultura De Anáhuatl Si Llama la atención De hecho Que Este Los fundadores Del calendario Sean además La representación Arquetípica De los Géneros O más bien Del rol De género Él se llama Zipactonal Tonal Se refiere Por supuesto Al tonal Al mundo visible Lo cual es Una función Muy masculina Y más Este Complementado Por el Zipactli Que es el animal Original El dragón Es muy masculino Ese nombre De Zipactonal Significa literalmente Primer tonal O primer día Zipactli Por supuesto O también Dragón de luz Dragón luminoso Por otro lado Ella se llama Oshomo Con un término Que no es del náhuatl Pero que en náhuatl Todavía se comprende La raíz Shomo Que quiere decir Ángulo Interior Regazo Oculto Está refiriéndose A una función femenina Y además Algo oscuro La matriz Así como la casa En el pasado prehispánico Eran el símbolo De lo oscuro Y el acto de nacer Era salir de lo oscuro A lo claro En la oscuridad Estaban las causas En la claridad En la luz Estaban los efectos Por lo tanto En esta cultura De una manera simbólica Los hombres representaban Lo superficial Las mujeres Lo profundo Esto no implicaba Adulación hacia las mujeres Ni mucho menos Era simplemente Una alegoría Pero una alegoría Muy injustificada Puesto que las mujeres Son las que dan a luz Fíjate que además Es muy interesante Que este rol De géneros Original Este Adán y Eva Prehispánico Este asociado Su obra Por excelencia Fue crear el calendario ¿Ves? El calendario Lo marcaba todo En aquella sociedad Y el calendario También estaba Dividido en tonal Y nahual ¿Se han dado cuenta de eso? A ver que es el tonal Y que es el nahual En el calendario El calendario Se basa Su unidad Funcional Es una dualidad ¿Verdad? Es una polaridad Al mismo tiempo Porque es una dualidad Que se complementa No que se excluye Y esa dualidad Está compuesta Por un conjunto De símbolos Par Y otro conjunto Impar ¿Ves? Un conjunto de símbolos Que tiene Característica propia Nombre propio Y otro conjunto Que únicamente Es un número Y eso conforma El tonal Que es la base De todos los demás Mecanismos Sin eso Simplemente No hay calendario El calendario Sí refleja su origen Y esto nos está hablando De que su función En la sociedad Iba mucho más allá De contar el tiempo Sino que era Una función De organización De la realidad De la realidad Como todo Es decir Toda la realidad Se puede reducir Al calendario Mesoamericano Nuestra cultura No tiene nada equivalente Ni de lejos No hay ningún Conjunto Integrado Coberente De símbolos Que refleje De un modo tan Preciso La totalidad Lo más parecido Que nosotros tenemos Es el mito De la creación De genes Y dista mucho De tener esa complejidad Y esa exactitud Y dista mucho Además de ser algo Funcional Tenga en cuenta Tenga en cuenta Que uno puede creer O no En el mito Del génesis Puede ni siquiera Haberse leído Nunca la biblia Y sigue funcionando En nuestra sociedad Pero la sociedad Prehispánica Que no manejaba El calendario Era un discapacitado Entonces con esto Estamos hablando Y insistiendo En el hecho De que la cultura Tolteca Lo que nos propone Es lograr un equilibrio De género No solo en el exterior No solo en la sociedad Sino también en nosotros ¿Podrías hablarnos De eso? El género Nosotros La dualidad Que tenemos juntos Sí, también Esto me remite Por ejemplo A las fuentes Del siglo XVI No se ve O sea, tú buscas No dice Calendario maya O calendario azteca Si no Lo que se encuentran En esos documentos Me voy a decir Calendario tulteca Bueno Que se le llama Se remite A otro nombre También para Trascender estas ideas Y de aquí ¿Cómo podemos ver Esa importancia Entre lo que es El hombre Y la mujer Como vemos Es Todos En nuestra Formación Por ejemplo Desde niños Dicen Eres Este Varoncito Tu cobijita azul Y todo O sea Comienza Todo este Este proceso Juega con carritos Y si agarra una muñeca No, no Eso no se juega Eso es para Para niñas Y la niña De rosita Con sus Aretitos Todo esto Entonces Se empieza a caer En estos Esquemas Y ahí Y si juega con carritos No, está mal ¿Cómo creen? Denle su Muñeca de trapo Ahora ya es su Barbie Entonces Desde ahí Se comienza Todo este Proceso Sin embargo A lo largo Del desarrollo De la vida Se dan Distintas Circunstancias Que propician Que Ciertas personas Pues no estén Conformes Con su Con su Proceso Con su Descripción Este Como tal Y eso Implica muchos problemas Este También Para Convivir ¿No? Se sienten Son de una forma Superficial Pero tienen Otros gustos Otras preferencias Y eso Es triste ¿No? Porque muchas vidas Se desperdician Este Y se desvirtúan Cambio acá En Anáhuac La importancia ¿No? Que había En el Proceso De desarrollo Para consolidar Se procuraba Que Se Se Moldearan Experiencias Y también Para evitar Esos Problemas ¿No? Este Que se dan Ahora En nuestra Cultura occidental En este proceso De la adolescencia ¿No? Como es esto Que duele Es Marca Una época Una fecha Importante Para nuestros Ancestros ¿No? Esa transición De los 12 13 años Para Hacer una Comunión Y Trascender Todas esas Complicaciones ¿No? Que En nuestra Sociedad Son Son comunes ¿No? Otra manera De entender El papel De género En Anáhuac Es a través De las lenguas En particular En Anáhuac Porque era la lengua Franca Y entonces Marcaba el pensamiento De todos lados En Anáhuac En aquella época No era una lengua Étnica Esto es importante En la actualidad En Anáhuac Es lengua De un grupo étnico Y se aprende Por transmisión En la familia En aquella época En Anáhuac Se aprendía En la escuela Y no importaba Que tu familia Lo hablara o no Era una lengua étnica Como decir ahora En inglés Era una lengua Digo Franca Y había que saberlo Para poder ser Una persona culta Entonces Entonces Las características Del Anáhuac Nos permiten entender La cultura Como un todo Una característica Respecto a los géneros Y la más llamativa Es que el Anáhuac No tiene género Así que no tiene macho Y hembra al hablar No se puede decir La y el Hay un solo artículo Que es In Y las palabras Son absolutamente neutras En ese sentido Absolutamente A tal punto Que si necesitas Mencionar Que algo femenino O masculino Tienes que ponerle Al lado El nombre Del sexo No del rol Social Así que no dices Mujer O hombre Sino dices Hembra O macho Por ejemplo Dices Oquishmasat Y ya se sabe Que es un venado Macho O dices Sigwamazat Se sabe Que es un venado Hembra Pero si no es necesario No lo dices Porque la cultura No necesita Explicitar El género Esto establece Una diferencia Con respecto A nuestra propia cultura Si pensamos En español Pensamos en géneros Es muy difícil Entonces entender La cultura Anahuaca Puesto que Ya de partida Estamos pensando De una manera diferente Otro aspecto Que llama la atención De la sociedad Anahuaca Es la siguiente En náhuatl Hay una palabra Específica Para decir macho ¿Te acuerdas cuál es? O Oquistli Y una palabra Específica Para decir señor ¿Cuál es? Tecutli Pero Los conceptos De hembra Y señora Se dicen Con la misma palabra A ver Sigwamazat Sigwamaz significa Hembra y señor Está unificado En cambio En el caso De lo femenino Está dividido Hay que especificar Si es un señor O es un macho Porque se puede ser Oquistli Y no ser Tecutli Pero no se puede ser Tecutli Y ser Oquistli Obviamente Esto Te das cuenta Que establece Una distinción Fundamental Hay un diferente Enfoque De los géneros El género femenino Está centrado Está unificado Ser mujer Ser hembra Mejor dicho Significaba ser señora Sigwamaz significa señora ¿Ves? No existe en la cultura Una palabra equivalente A mujer Solo existe el concepto De hembra Y señora Y eso dicho Con la misma palabra Entonces me llama la atención Porque La lengua nos está diciendo Que la niña Desde que nacía Por eso solo De ser hembra Y era una señora Estaba destinada A parir Y es una cosa Muy importante En esta sociedad En cambio El varón Era macho Era oquistli Pero todavía tenía que ganarse El título De gente cutli La mayoría no se lo ganaba Además Son cosas a considerar Para entender El fenómeno De géneros En ganador Sí Por ejemplo Están también para Complementar Todo esto Vamos a invitar A que pase Con nosotros Unas compañeras Que nos van a dar También su Punto de vista Nos están pidiendo Tu presencia Si Si puedes pasar A comentarnos Algo sobre La mujer También Como que nos decía Que estaba en equilibrio Alguien más Quiere venir No Un bojero Te agarraste todo el frío ¿Qué nos puedes comentar De las mujeres Ese collar Está muy bonito ¿Qué es? Pregunta más específica A ver ¿Por qué la reclama? ¿Qué le preguntan? ¿Por qué la reclama? Claro Sí Nos comentaban En línea Si estaba por acá Hilda Ya que Ha tenido Unos comentarios Interesantes Ahí por varias Publicaciones Entonces Aprovechando Esta coyuntura Que se dio Coyuntura ¿La dicen ahora? Sí Sí No vamos a ver Sí Por eso fue que Nos preguntaban Y ahorita Jonathan Por favor De pasarnos El comentario También Ahí salen Salvar A Lobas ¿Quién más? Está Francisco Armando Ponce De León Y otras personas Que nos siguen En línea Hilda Pues bueno Tú has tenido Un proceso También De formación Bastante Interesante ¿No? También con esto Vamos a anunciar Ya que está aquí Hilda Vamos a crear Un programa También paralelo Que se va a llamar Las hijas de la noche Donde Distintas Compañeras También de gente Que nos sigue A través De la Señal del canal Toltecay Pues nos va a comentar Sus experiencias ¿No? Porque Aquí buscamos Que sea un espacio De pluralidad Y también por eso Ahorita está aquí También ahorita Vamos a pasar A otra persona Que nos va a comentar Otras experiencias Y bueno En este programa Nuevo Que van a hacer Las hijas De la noche Pues va a haber Oportunidad ¿No? De que nos comenten Acerca de Su proceso De experiencia ¿No? Que eso es nutritivo Para todos ¿No? Este Nos va a dar Un buen parámetro Y yo quisiera Hacer una pregunta Ahí Finalmente Tú lo has vivido En carne propia Una de las cosas Que veo Con alarma Es la autocomplacencia Femenina Sobre todo En los mejores Y este Y siento que Hay un peligro ¿Ves? Sobre todo En esta idea De como soy mujer Ya tengo la mitad De camino Hecho ¿Podrías comentar Un poco sobre eso? Bueno Eso es totalmente Falso Me parece Da mismo trabajo ¿No? Si No podría decir Completamente A ver Creo que hay algo Que es interesante ¿No? Hay una especie De predisposición Yo diría En el sentido Obvio Y elemental De que las mujeres Quizás Podamos tener Así un poquito Más de predisposición De pronto A ensoñar O A dejar el punto De encaje Digamos Por decirlo En términos Castaner Fluir más libremente ¿No? Pero no creo Que eso nos ponga En una mejor posición Incluso Siguiendo un poco El pensamiento Mesoamericano Este De la dualidad Yo creo Que si Que si Tuviéramos Una mejor Predisposición En la energía Eso está Contrarrestado Por una Predisposición Digamos Negativa Que viene Del orden social ¿No? Creo Creo que las mujeres Estamos educadas Criadas Y Prácticamente Determinadas En la sociedad Que nos dice Que nuestro rol En la sociedad Es muy concreto De ser Esposa Esposa Amante Cariñosa Y devota A su Esposa Nos toca luego Ser Madre Y ya Bueno Ser la Maternal Esta De la De la novela Que además Es un rol Que está Muy tipificado Y creo que Si hay alguna Predisposición De una parte Está contrarrestada Con esta predisposición De la otra parte Yo diría Que lo esencial Para Para las mujeres Y tiene que ver Con mi propia experiencia Pero creo que tiene que ver Además con la experiencia De todas las mujeres Creo que cualquiera Que se siente aquí Podría decir lo mismo Tiene que ver Sobre todo Con salirse De ese rol social Con salirse De esa predisposición Con salirse De la necesidad De buscar pareja Porque al final Siempre que en el fondo Las mujeres Estamos buscando Y los hombres también Solo que los hombres Son como los fuertecidos Entonces están como En una posición En la que Aparentemente No tienen que buscar Y están más bien esperando Pero yo diría Que el verdadero Meollo del asunto Para una mujer Como lo es para un hombre Pero yo diría Que la mujer Por estar educada En una sociedad Que es machista Finalmente Va por liberarse De esas ataduras Y de esas predisposiciones sociales Que no habría de confundir Nunca con irse Para el otro extremo Que es lo que siento Que pasa muchas veces Que de pronto Bueno Ahora yo soy la reina Del asunto Yo tengo más capacidad Que nadie Yo soy acá La super soñadora O la super meditante O la super bruja Están muy de moda Sí Están muy de moda Los retiros De fines de semana Donde las mujeres Van a complacerse Unas a otras En el sentido De decirte Tú eres una reina Adularse Tú eres una reina Tú eres el arquetipo Tú eres la diosa Isis De pronto Todo muy rimbombante Y yo recuerdo siempre Cuando veo esas cosas Que Florinda Que se tomó el asunto Muy La condisípula de Castaneda Que se tomó el asunto Muy a lo personal Siempre decía En las presentaciones Decía Sigan yendo Ayeres de fin de semana Donde son las diosas Para llegar luego Y de lunes a viernes Ser las perfectas esclavas De la casa No sirve de nada Ese tipo de complacencia Porque ese tipo de complacencia Lo único que hace Es nublarnos todavía más Del objetivo Que finalmente es la libertad El objetivo no es Ser una mejor esposa Pero tampoco es ser Una mejor nahuala Ni una mejor bruja Ni ser nada por el estilo El objetivo es Tratar de ser libre Y que ser libre De condicionamientos Que son muy concretos Y muy específicos Ya que lo mencionas Fíjate que El objeto de la La totalidad Es ser libre Y la libertad Se ve en un sentido Ya abstracto Y máximo Como la libertad De la percepción Es decir Liberarse de cualquier cosa Que limite la percepción ¿Qué cosa es una limitante De la percepción? Un sesgo Un matiz Un enfoque Que le damos al mundo Si vemos el mundo A través de los ojos De yo soy un depredador Yo soy una víctima Yo soy macho Yo soy hembra Yo soy de tal raza Yo soy de tal cultivo Yo soy pastor Yo soy No, yo soy un buen discípulo Todos esos matices Puede que te funcionen un tiempo Pero finalmente Producen frustración Porque están apartándote Del objeto De tu existencia De tu objeto biológico De tu objeto psicológico Que es percibir Percibir sin precondiciones Sin preconcepciones Eso se califica La totalidad Como libertad Libertad Entonces no es salir huyendo De una situación No es abandonar algo No es Como lo interpretamos En occidente Soy libre Porque ya me liberé De algo No, no, no La libertad En la tontería Se interpreta como Simplemente Percibir Sin preconcepciones mentales Sin prejuicios mentales Esto es difícil Esto es muy difícil Porque uno Se define a uno mismo Incluso cuando uno Está dormido Soñando Sigue uno definiéndose A través de una lengua Y esa lengua Ya está sesgada Y esa lengua Nos obliga a definirnos De cierta manera Huyan Si son mujeres Huyan De esos Enfoques De esos cursos De esos Libros Que las adulan Que las apapachan Como se dice en México Porque hacen que bajen La guardia Yo conozco Varias mujeres Que sueñan Que son tremendas guerreras Y ninguna de ellas Cede a la autoadulación Y si son machos Huyan de esta idea Machista Que nos impone la sociedad De que tenemos que Representar nuestro Nuestro género Porque si no somos raros Somos ambiguos Yo me declaro ambiguo Me declaro raro No tengo ningún problema En hacerlo Porque estoy buscando La libertad Porque estoy buscando Salirme de este mes Si eso Eso también es importante Te mandan saludos Luara Que están muy interesantes Que si puedes Andar Como es que llegaste A estas ideas Porque Siente mucha afinidad En su proceso También Bueno Luara Saludos para ti también Yo llegué A tropezones A empujones No voy a decir Que haya sido Sencillo Y creo que no es sencillo Fran ha hablado Hace un rato De las predisposiciones Que son de tipo cultural Y que nosotros Interpretamos como De tipo ideológico Por ejemplo La predisposición de Debemos tener una pareja Todo lo demás Está mal O la La posesividad Que se convierte en celo Y que se transforma Entonces en Eso está bien Porque celo Es una muestra De cariño Eso es otro Otro como esquema Que tenemos claro Y que las canciones Populares Nos refuerzan bastante Mientras más te celos Porque más te quiero Entonces Todo eso que está ahí Es una predisposición Que es cultural Pero que normalmente Interpretamos como biológica O sea Por mucho que nos lo digan El 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 sentimiento Y la Y la experiencia De romper esos límites Se vive como La experiencia De romper un límite Biológico Y eso es importante Recalcarlo Porque A menos que se Intente deliberadamente Romper esos límites Siempre vamos a tener Como un acápice De Si eso es cultural Pero en la práctica Nunca vamos a romperlo Porque son límites Bien establecidos Bien Instaurados Los tenemos así Como remachados De tal manera Que parecen parte Constitutiva De nuestro ser Creo que eso Es como lo esencial Y yo llegué Por una combinación De una especie De anhelo O de deseo Que creo que es El que tenemos todos Que Algunos lo reconocemos Y otros no lo reconocemos Pero todos tenemos Un anhelo De ir más allá De los límites Que nos impusieron Desde pequeñitos Estamos buscando Cómo salirnos Del pequeño Correcito En el que vivimos Llegué un poco Por eso Y un poco Porque las circunstancias De mi vida Me pusieron de frente Con la posibilidad De de veras Erradicar eso No creo que sea O sea Mi experiencia No es el tipo Que yo pueda decir Yo estoy sentado aquí Yo soy libre Ya superé un montón De cosas Mi experiencia Simplemente Yo estoy Todo el tiempo Intentando Que esa libertad Sea un estado Sea un estado De ser Y no un resultado Que creo que es Lo esencial Lo demás Es A ver un indicador Un indicador Para que La persona Se pueda medir A sí misma Decir Voy bien Voy mal Voy mal Un indicador Es una especie De plenitud Interna Que no depende De las circunstancias Creo que ese sería Uno de los indicadores Encontrar como un centro Lo que se dice Encontrar un centro Que aunque se esté En un estado permanente De lucha Esa lucha se disfruta Cuando uno empieza ya A rendirse Pasan dos cosas O se desentiende Completamente del asunto Y en vez entonces De interesarme En los temas Que siempre me interesaron Me voy a interesar En cualquier otra cosa O se interpreta Como una especie De frustración Una frustración Que trata todo el tiempo De superarse a sí mismo Pero no lo logra Entonces es un indicador Creo que es estar Pleno y sereno Tener como ese Algo más concreto Para el caso de parejas Fíjense que he notado Una cosa Se pierde mucha energía En la cuestión de la pareja Primero buscándola Pero cuando lo encuentra Tratando de darle Es un rollo El ser humano Se pierde ¿Cuánto calcularían Ustedes que se pierde Ya como adulto No como niño Pero sobre todo En la etapa De la adolescencia De la juventud Por la cuestión De la pareja Aquí el 50% De la energía Puede estar mal Al 80% Una cosa que es impresionante A mí me dice que pierde La vida entera Por eso La vida La vida Por eso Son cosas Impresionantes La vida realmente Completa Es lo que se ve en eso No digamos Un ataque de celos Termina alguien muerto Perdió la vida Perdió toda su energía 100% Por una cuestión de pareja Lo peor Es esto Este implante Está hecho de tal manera Que cuando resuelves El problema Lo estás generando No estás resolviendo nada Pero Aunque lo puedes razonar Y aunque te lo puedes plantear Mentalmente Tus hormonas Siguen funcionando El cuerpo sigue funcionando Y te está diciendo Otra cosa Luego hay una contradicción Entre lo que plantea La cultura Y lo que plantea El cuerpo Entonces nosotros Necesitamos también A aprender a ser Seres biológicos A salirnos de la cultura Para hacer como Lo que realmente somos Y no con esto Convertirnos en un animal Porque si eres un animal Te casas ¿Comprendes? También hay que aprender A acechar la sexualidad Y a acechar el género Y para esto pues Vienen bien ciertos indicadores Yo creo que tú mencionaste Algo muy interesante El cero El cero es un indicador De origen animal No de origen cultural Los animales cero ¿Ves? Y de una manera terrible Incluso un animal Puede matar a otro Solo porque se le acerque A la alma En el fondo El cero es una manifestación De algo muy primitivo La posesión ¿Ves? Pero nosotros No estamos obligados A arrastrar nuestra Relicia animal Hasta el final Nosotros podemos Trascender Y por una mezcla De razonamiento De experiencia De meditación Que ya no tiene nada Que ver con el razonamiento Sino con El refrenamiento Del animal Y podemos llegar a vivir De hecho Mucho más allá Muchísimo más allá De todos esos imperativos Que vienen Con los consagros ¿Ves? Este Como este maestro Es mío Y no quiero que nadie más Se le acerque O Al revés Este Entonces A mí me parece que Un Una idea práctica Para tu vida Es esto Celas ¿Cuánto tiempo has perdido Celando? ¿Cuánto tiempo Perdiste en esa miseria? ¿Resolviste algo con eso? Porque que yo sepa Por lo menos la especie humana El cero No resuelve nada El cero hace que disminuya A los ojos de la pareja Termina siendo Nada Y por eso es que te dan Entonces Sigue todavía celando ¿Cuándo vas a aprender? Si ya saliste de eso Eso es un buen indicador De que estás haciendo algo Por ti ¿Alguna cuestión? Sumaría en el sentido general La dependencia O sea ¿Estás bien contigo mismo? La dependencia Es otro indicador Necesitas desesperadamente Alguien que te complete De esa manera Pues es otro indicador Bien claro Este de hecho Me ha tocado ver A mí no me ha tocado vivir Los personas Me ha tocado ver Las personas que necesitan Activamente Convivir con otra persona No se puede encontrar A sí mismos En soledad No han descubierto El sabor de Ser uno mismo En lo peor Es que cuando te mueras Te vas a morir solo No te vas a morir con otra persona Y nadie va a morir por ti Y entonces Si en ese momento Tú eres un adicto De otra persona Vas a perder Tu oportunidad única Este Escribí hace unos días Que un Una característica De un guerrero De un espíritu Que es un pájaro solitario Eso no significa Que cultive La soledad Sino que puede estar Solo tranquilamente Lo que no cultiva Es la dependencia Con otra persona ¿Quién es? Por ejemplo Ahorita me viene La memoria Este Como Hay experiencia ¿No? Que luego En parejas Hay este Procesos ¿No? Muy diferentes Este También dice ¿No? Por ahí un dicho Que cada quien habla Como le va en la feria Este Este Es de tío Este Recuerdo Unos tíos ¿No? Que eran Muy Este Muy especiales ¿No? Decían que ellos Nada más se enojaban De la cintura Para arriba Y ahí para abajo Entonces O sea Este aspecto Llegaron Como en serio Se resolvieron El tema Pero si Este Este sentido ¿No? Por otro lado Este Por ejemplo Los abuelitos Este De 50 años De casado Llegaron A ese complemento Hay ocasiones Dependiendo De la experiencia ¿No? Que pueda llegar A producir Algo nutritivo Esa relación ¿No? Vivir también Es algo importante Puede llevarse En algo Propositivo En una Busca En compartir La senda El camino Y otras ocasiones En las que puede llegar A ser un infierno ¿No? O sea Al estar Con una persona Y es donde Pues tener En la balanza ¿No? Este aspecto De reunirse En pareja Se implica O sea ¿Qué es? ¿No? O sea Dicen Ya te casaste ¿No? Pues ya Adiós ¿No? Ya estás preso Estás encarcelado O sea No necesariamente Es así Y justamente Hay que hacer Los balances De hacer Anónisis Para ver ¿Cuál es el proceso De esto? ¿No? Porque finalmente Ya en esta Circunstancia ¿No? De las relaciones Humanas Cuando es una relación Sana Donde tienes Ese espacio Para hacer Lo que te gusta Sin celos Sin apegos Sin miedo Donde puedes Desarrollarte Te sientes a gusto Y eso te mantiene Ahí O puedes no necesitar Eso ¿No? Lo importante Es que se llegue A un balance ¿No? Que te produzca Seguir avanzando En el camino ¿No? Y eso también Es algo Importante Y bueno Tener en cuenta Que este Este proceso De esta búsqueda Pues implica Implica un esfuerzo Y todo hay que medirlo ¿No? Cuando ya es algo Desgastante ¿No? Pues lo mejor Es cortar El camino Y seguir avanzando ¿No? Porque muchas veces También se dan Estos Estos apegos ¿No? Si dices ¿Qué tiene que hacer Con esta persona? No No necesariamente Tanto puedes planificar Buscar a alguien Que sea fin A tus Este A tus Gustos Lo que sea Pero puede surgir De la nada En alguien Completamente Diferente A ti Que se complemente ¿No? Creo que eso también Hay que tenerlo En cuenta ¿No? Para seguir Uno de los principios Estroteques Que es no perder El tiempo Yo le aconsejaría Al público En general Lo siguiente Puesto que estamos En la cultura Cristiana occidental Que tiene unas ideas Muy prefabricadas Muy rígidas Sobre cómo debe ser Una familia Yo le recomendaría Pervertir Esas ideas Si eres mujer Piensa en términos De varios hombres Si eres hombre Piensa en términos De varias mujeres Pero no seas al engaño No seas a la mentira Si no eres capaz De mantener las cosas De manera honesta Y sincera Entonces más vale Que te abstengas Pero pervierte Las instituciones Cristianas Porque si tú no lo haces Nadie lo va a hacer Y van a seguir Eternizándose En este momento Ya el índice de divorcio Está por encima De la mitad Del índice de matrimonio Eso se llama perversión Eso es una asquerosidad Las instituciones Deben estar al servicio De las verdaderas inclinaciones Del ser humano No debe ser Un impedimento A esas inclinaciones Si eres joven Yo te recomiendo Que lo pienses mucho No le hagas caso A lo que te dijeron Tus padres Lo más probable Es que se equivocaron Experimenta Vive la vida Además En estas traducciones Hay actitudes Muy tontas Las religiones También Se imponen El celibato Y se dan los casos De pederastía Y todas estas tonterías No muy hipócrita Su caso Su caso es terrible ¿Quieres comentar? Ya es el extremo Bueno es lo mismo Por lo que pasa A todo el mundo Pero institucionalizado No es nada Porque la iglesia Se ha ocupado De darle un espacio A eso De manera que Si el mundo entero Lo critica Pero es una institución Ya no Y es una institución Resultado de entender El celibato No como un trabajo energético Sino como una represión De los instintos básicos Fíjate que Al principio hablamos De los tabúes sexuales Y alimentarios Como una forma De manipulación De las religiones No creo que lo hagan Al principio Con mala intención Si no De hecho creo que Tienen la mejor intención Pero de una manera Muy inhábil Es decir Sin tener en cuenta La verdadera naturaleza Del ser humano Que mezcla un signo Por lo tanto Hay que estudiar Un poco de biología Para entender el ser humano Y mezcla también Unos potenciales De percepción Que las religiones Por lo general No tienen para nada En cuenta Este Yo siento que En los procesos biológicos Como la alimentación Y el sexo No deben Me clases para nada Ni órdenes Ni tabúes No tienen nada que ver Con ideología Son cuestiones biológicas Simplemente hay que Osepar la naturaleza Pero también hay que Aprender a refrenarse También hay que aprender A controlarse Por ejemplo Si en una Si en la selva Hay un mono Que es más macho Que lo da Los más monos Terminan matándolo Y se lo comen Porque ese es un riesgo Para el resto Entonces uno tiene que Aprender a controlarse Este Leí el caso Alguien me contó El caso De una monita Que había descubierto Que si en lugar De andar con un solo macho Anda con todos los machos Del grupo Le traían fruta Y entonces Vivía de gratis No tenían ni que Buscarse la comida Eso también es un problema Porque las demás Hembras estaban molestas Y si las agarran Las matan Entonces Es aprender A vivir en equilibrio Pero no a partir De una ideología Porque cuando se impone La ideología Entonces se dan casos Como el de Por ejemplo El celibato De los sacerdotes El celibato debe ser Una elección particular Y el celibato No debe ser Una elección de por vida El celibato de por vida No existe Eso es falso Y los sacerdotes Lo saben también Como yo El celibato debe ser Una elección Para un trabajo Específico Los sacerdotes Y los monjes Deberían saber Cuál es ese trabajo Si no lo saben Deberían reclamarle A su autoridad religiosa Porque lo están estafando El celibato Es una técnica Y es para algo Como también La manipulación De las heridas sexuales Es una técnica Y es para algo Han perdido el objeto De por qué Se han quedado Solo con la forma Y entonces Está pagando El pobre monje Y está pagando La institución completa Porque No todos los curas Son hipócritas De hecho Será uno de cien Pero por eso Están juzgando A toda la institución Y por eso Se va a caer La institución Yo diría Que lo primero Es eliminar Tabúes Y ordenanzas Con respecto A las funciones naturales Eso es lo primero Ya después Vamos a ver Lo demás Finalmente Es una institución Como lo es El matrimonio O la monogamia O la Ser etelosexual Finalmente Son instituciones Terminan Pervintiendo Su objetivo Desde el momento En que la persona No puede elegir Voluntariamente Sino que por nacer En determinado contexto De alguna manera Como que le viene Ya le toca Si eres monje Pues te toca ser célibe Y si eres mujer Pues te toca casarse Y tener un marido De hecho La institucionalización De los impulsos animales Es peligrosa Por las dos vías Como el caso De un monje Si el monje Cumple con su celibato Se va a sentir Bien Por el hecho De cumplir con su celibato Va a empezar A basar su identidad En el hecho De que está cumpliendo Con el celibato Y eso no es nada No está haciendo Absolutamente nada Con su alegría Está desperdiciando Su vida con eso Y por otro lado Si no cumple Se va a convertir En un zorro En un hipócrite Va a estar dañando La institución Y eso todavía Es más desperdicio En otras palabras Las funciones naturales No hay que institucionalizarlas Hay que prevenir Las perversiones Que eso es muy diferente Tenemos que trazar Esa distinción Entre la institucionalización De una función biológica Y la prevención De perversiones Eso nuestra sociedad Todavía no lo puede enfrentar El solo hecho De que necesitemos De matrimonio Para perpetuarnos Sobre la tierra Está diciendo Que hay algo Profundamente falseado En nuestra sociedad Sin embargo El tiempo sigue pasando Y o aprendemos A movernos con la energía O no vamos a sobrevivir A mi me resulta Repugnante Por ejemplo En Cuba está por encima Del 60% Del índice de divorcio Bueno Para que te casas Eso se llama Prostitución con papel ¿Te vas a ver? ¿Y un tiempo Que el divorcio Era un mes de casación? ¿Al mes de? Sí, un mes de casación De que se trata Vamos a decirlo Por su nombre Eso es una profanación De la institución original Eso no tiene nada que ver Y el hecho De que la iglesia católica O las iglesias Se presten Para casar a una persona Significa que están Participando En una perversión Hay un caso patético Que es el de la iglesia De los munis La iglesia de la unificación ¿La conocen? Que hacen matrimonios De miles de personas A la vez Pues bien Se ha probado Estadísticamente Que esos matrimonios Tienen un muy alto Porcentaje de fallo La mayor parte De ellos se divorcian ¿Te das cuenta? Porque los están cazando Como ovejas A ver este grupo De hembras Con este grupo De hombres Es una de machos Es una profanación De un sacramento Vamos de hecho Al origen De ese sacramento El sacramento De matrimonio Es impresionante Su enseñanza Su significado Real En el mito griego Está muy bien Ejemplificado El mito griego Dice que Afrodita Buscaba a Hermes Y Hermes buscaba A Afrodita Y cuando se unieron Se abrazaron Y se convirtieron En Hermafrodita Y eso lo vas a encontrar De maneras más o menos Explícitas O veladas también En Anáhuac Por ejemplo Seaca busca a Cholo Cholo busca a Seaca Y se unen Y entonces completan Ya no son medias naranjas Son naranjas completas En Mesoamérica Esto se dijo De manera muy explícita El ser humano Recibía el nombre De Tlaca Que quiere decir Una mitad Y se suponía Que uno debe Y que el propósito De la vida Es buscar Un Nahual Que quiere decir Un doble Tu media naranja Es el Nahual Seas hombre o mujer Tu media naranja No es otra persona Si reduces El Nahual A otra persona Pues vas a terminar frustrado ¿Sabes qué es más patético Que un divorcio? Un matrimonio Un matrimonio De esos que duran Toda la vida Hágame favor Sabemos que hay hipocresía Por el medio No estoy diciendo Que no sea posible Vivir en paz Con otra persona Pero no necesitas Invocar un sacramento Matrimonial Para eso Claro Si nos preguntan En relación al Siguatlampa Que es el lugar De las mujeres ¿Por qué tiene ese nombre? Mira Ya mencioné Hace un rato Que en Nahual No hay género Entonces Cuando quieres decir Femenino Tienes que usar La palabra Siguas Y cuando quieres decir Masculino Usa la palabra Opish Siguatlampa No significa Lugar de las mujeres En sí Significa lugar femenino El occidente Se asociaba Con lo femenino Porque es el área Simbólicamente hablando Es el área del Nahual Eso no significa Que el oeste De la tierra Sea más femenino Que cualquier otro lugar Ustedes saben perfectamente Que el oeste No es un lugar Específico Es solo un rumbo Si caminas hacia el oeste Llegas al este ¿Bien? Así que no se trata De un sitio específico Se trata de una Alusión simbólica Están diciendo Que el Nahual Está hacia el oeste Y el tonal Está hacia el este Porque el sol Sale por el este Entonces Cuando el sol se mete Empieza su dominio El Nahual Y el Nahual Es femenino Simbólicamente hablando No significa Que las mujeres Tengan más Nahual Que los hombres O estén más cerca Del Nahual Las mujeres Tienen que luchar Igual que un hombre Para Para Este Ensoñar Cuando ensueñas Estás en el ámbito Femenino De la realidad Y cuando estás despierto Estás en el ámbito Masculino Un gran logro Y es el logro Del camino Torteca Y el logro Del camino Del Nahualismo Es unir Femenino Y masculino Hacer el hermafrodito Y eso se logra Cuando comprendes Que tu despertar Tu vigilia Tiene la naturaleza De un sueño Y cuando logra Ser tan controlado De tu sueño Como en la vigilia Entonces unificaste El Nahual El tonal Completaste tu naranja Y se siente Eso que decía Ainda Siente que estás En tu sitio En tu centro Hay como una especie De plenitud Y es lo único Que permitiría Bueno La versión Nahual De dos medias naranjas Realmente es Una naranja Más otra naranja Es igual a otra naranja Bueno Ya La naranja Tiene que estar Completa La fórmula Puede ser únicamente Un entero Unido Otro entero Si estás completa Mientras estás Buscando completar Algo que te falta En otro De entrada está mal Lo mismo sea A través del matrimonio De unión libre Del rol sexual Que tengas Cualquiera de las combinaciones Si no, no está completo Pues Estás perdiendo La niebla Es como No sé Le tengo miedo A los fantasmas Bueno, brother Sigue teniéndole miedo A los fantasmas Estás perdiendo energía Porque no existen Los fantasmas Ahora Si somos naranjas Completas Podemos asociarnos Con otras naranjas Piñas O lo que no De la gana Hablando de este error Que te impone La sociedad Fíjate Frank Que es la misma familia La que se encarga De que te mantengas En ese error Claro Porque cuando tratas De salirte La misma familia Que te ve así Como un animal Raro Y te importa Es muy difícil Salirte Es importante Tener en cuenta Que la especie No solo Se perpetúa A través De los individuos También se perpetúa A través De las organizaciones Familiares Que tienen una entidad Por sí Y quieren mantenerse Por supuesto Que si una familia Es producto De una serie De concesiones Y de estratificaciones De la energía Ella quiere mantener Ese estado Y entonces Le va a comunicar Lo mismo A los hijos Para que vuelvan A repetir Esa situación Y en todos los individuos Te cuesta mucho Salir de Roma Por ejemplo El matrimonio Que usamos En la cultura cristiana Surgió en Roma Dos o tres siglos Antes de la era cristiana Ese matrimonio Se ha perpetuado No solo se han perpetuado Los individuos Se ha perpetuado La institución La institución Además es tan poderosa Que puede matar Si hay quien trata De afectarla ¿Sabes cuánta gente Ha sufrido en este mundo? Ha ido a la cárcel Y demás Solo por tratar De cambiar esa institución Que además está fallando En otras palabras Hay que aprender A acechar las instituciones Porque tienen mucho poder No tienen sutileza No tienen espíritu Pero tienen poder Te pongo un ejemplo De una institución Con poder Dios Bueno Puede que no exista De punto de vista objetivo Pero puede matar Y ha matado Y sigue matando Ahora mismo hay una guerra Allá en Palestina Donde está muriendo gente Por causa de Dios Si quitas esa unidad Cultural del medio Entonces no habría Que formar una guerra Porque no viene al caso En otras palabras Uno tiene que aprender A acechar la sociedad Y la cosa se complica Porque también hay que Aprender a acechar La animalidad ¿Ves? Es decir No olvides Si eres mujer o hombre Da igual Que tienes un simio contigo Una mona O un mono Y tienes que aprender A vivir con eso No puedes darle Todo el gusto Tienes que disciplinarlo Tampoco puedes frustrarlo Porque si le niegas Todos los gustos El mono se va a insubordinar Y termina siendo peor ¿No? Es un arte Sí, también nos hacen Una pregunta Y esta es en relación A si quedaron registros De cómo eran los casamientos En la época prehispánica Sí, fíjate Sí, era una institución Muy muy especial Era un pilar De la sociedad Quedó registro De entre los mexicas Y también un poco Entre los mayas Y eran muy similares Este, la verdad Hay que decirlo La sociedad prehispánica Estaba en una situación Muy especial En una situación peligrosa ¿Ves? La sociedad prehispánica Estaba a dos años De morir de inanición En esa época No había refrigeradores No había medios De transporte Que realmente sirvieran Para algo No había Formas de producción Intensiva Es decir Tenemos el caso De sequías Y eso se lo registra La arqueología Después de dos, tres años De sequías Habían muertos Habían muchos muertos Y muchos enfermos Un caso famoso Fue en 1554 Cuando la gente Hacía cola en los puentes Para suicidarse Porque no podía aguantar más Y eso Por sí Esto es un problema Que hubo De climatológico Y eso por un pequeño cambio 1454 1454 Cuando cambiaron El fuego nuevo Para el año siguiente Porque dijeron Oye si volvemos A celebrar el fuego nuevo En un año tan duro Capaz que nos traiga Para la suerte Todo lo cambiaron Para el año Se aconejaron Porque el año Se llamaba conejo Entonces En Anáhuac Decir año de conejos Era decir año de hambre ¿A dónde voy? La sociedad Tenía problemas Estaba en un medio natural Inclemente No había una civilización vecina A la cual pedirle un préstamo En caso de problemas Fue un milagro Que la sociedad mesoamericana Igual que la andina Sobrevivieron durante miles de años Significa que había Mucha planeación social Nosotros no soportaríamos Con el grado de libertad Que tenemos hoy No soportaríamos Vivir en aquella sociedad Porque en aquella sociedad No se podía vivir Así por la ligue Había que cumplir Porque si no cumplía Le estabas dando al vecino Y podías hasta matar ¿Ves? En otras palabras La sociedad le echaba mano Cuanta institución organizativa Fuera posible Para normalizarse Y una de ellas Era el matrimonio No obstante El matrimonio en Mesoamérica No era tan rígido Como entre nosotros Por ejemplo El divorcio no estaba mal visto Era una cosa normal Si la gente es incompatible Bueno Había varios tipos de matrimonio Había un matrimonio Que hoy Interpretaríamos Como concubinato Es decir Es un matrimonio Inicial Para que la gente Sepa si va a seguir o no No quemes un sacramento Este Excepto entre los mexicas En las demás sociedades Da igual que la niña Llegara a virgen O no a matrimonio Yo recuerdo Por ahí todavía De 1990 Que andaba yo Por la mesa Y yo sabía Que no se hicieron Las fiestas de abril O no recuerdo Cuando hacían Una reunión De toda esa Sociedad Y ahí decidían Si seguían Con su pareja Y le decían Yo ya no quiero Sigur con este Y se veía Que se iba a hacer Con los hijos Pero era El reunión De toda la Comunidad Se evitaba Mucho dolor Y mucho trauma Porque En realidad Ya que lo mencionas El matrimonio No era solo Una cuestión De la pareja Era una cuestión Más comunitaria Igual que la crianza De los niños Los niños No se criaban Únicamente con sus padres Se criaban Con un montón De primos Y un montón De compañeritos Del barrio Y todos eran hijos Y todos eran hermanos De hecho todavía Por ejemplo Hablando de eso De que dices Que los niños Toda la sociedad Se hace cargo De los niños Porque me recuerdo En Oaxaca Visitabas varias familias Y decían Ah, conocieron a fulanito Ah, es mi hijo Pero yo se lo regalé A fulana Me regaló un hijo Y yo tengo Un hijo De dos O sea Eran así Intercambios de hijos No sé si actualmente La verdad Pero a mi se me hizo Muy extraño Porque eso existe En Oaxaca Y en Oaxaca Esa institución De hecho Le da mucha solidez A la crianza Del niño Pueden desaparecer Sus padres Pero el niño Ya tiene todo un medio Donde el padre Por otro lado No necesita estar Detrás del hijo Constantemente Puede hacer su propia vida Este De hecho Había instituciones Por ejemplo Fiestas De cuando en cuando En que se permitía Cambiar de pareja ¿Ves? Experimentar nuevas cosas Darle un poco de aire A la relación Sigo También Recuerdo Yo vi un tiempo En Tampico Y por allá Con los Crucianos Ostecos También Hay algo extraño Porque parece ser Que hay una fiesta Al año Donde se reúnen Mujeres Con mujeres Hombres con hombres Y se permite Todo tipo de exceso O sea De hecho No solo en Anahuas Casi todas las Civilizaciones antiguas De la tierra Y hasta la cristiana Hasta La edad media Todavía Este Eran un poco más Amables con el ser humano Nosotros hemos caído En rigideces Demasiado fuertes Este Y yo siento que eso Va a terminar Destruyendo Nuestro Nuestro proyecto De civilización Bueno El proyecto de civilización De occidente Es una semana Es una semana De fiesta Sí, sí Sí, sí Casi todas Las civilizaciones Han tenido Una o más Fiestas al año De orgías Orgiásticas Para darle al mono Lo que es del mono Para poderle reclamar Después al ser humano Lo que es propio De la sociedad Voy a decir Que ahora mismo En los últimos años Hay varios movimientos Que enfocan la sexualidad Claro Que están centrados En la sexualidad Y hay varias maneras De enfrentar el asunto De este mismo tipo Y es curioso Que es un fenómeno De la misma sociedad occidental Y digamos De la modernidad Donde hay de pronto Fiestas de ese tipo Hay una muy clásica Que es la de las llaves Donde uno llega Y pone la llave Y después cada cual Agarra la llave Y si el dueño De la llave Que agarraste Ese es el que te toca Por la noche Y al otro día Por la mañana Pues aquí no pasó nada ¿No? Que van a su Los bates Sus vestidos A su trabajo Y está pasando justamente Porque es un indicador ¿No? De que la manera Que la sociedad Instituyó Para que funcione Para darle canal A la sociedad A la sexualidad No está funcionando Pero yo pienso Hoy más honrado Por decirlo entre comillas Estas fiestas Que ellos organizan Y que saben que así es Hay que vivir en una sociedad Que impone sus reglas Y que hablan de ¿No? Que me enganito es punto Que no sé qué Y todos los que caen en lo mismo Y finalmente ¿Cuál es el problema? La verdad Y ya que lo mencionas Vamos a mencionar La tortequidad Se pone absolutamente A la discriminación De esos humanos Por motivos biológicos El motivo que sea O por preferencias Incluso de roles sexuales Este En la tortequidad Es bienvenido Cualquiera persona Del género que sea Yo recuerdo ahora Tres o cuatro Cinco o seis Siete géneros Diferentes Entonces No hay problema con eso Lo que importa es Cómo te conduces tú Con los demás Y mientras sean adultos Cada cual puede hacer Lo que quiera Este Un principio Torteca es Bueno ya sabes El principio Finalmente El principio abstracto Es la libertad total La libertad No se puede conseguir Si no hay libertad sexual La libertad total Empieza por la libertad sexual Que no es libertinaje Que es responsabilidad Eso hay que tenerlo en cuenta también ¿Sí vas a decir? Ahora yo recuerdo Ahora yo recuerdo Una fiesta de la tradición Que fui invitada Hace Sí En los noventas también Donde había mucha gente Vino mucha gente De otros países Y se hizo una reunión grande Y se hizo danza Pero llegó una mujer negra La raza negra Que se decía Que era homosexual No sé si todavía no sé Entonces pensaron Que era homosexual Pero si se le armó Fue una cosa muy triste Para no Es muy denigrante Para ella Porque la pasaron al centro Y todos pedían Que cómo se le iba a reformar A la chica esta Pero qué es eso Y que si la tradición Si la mexicanidad Ofrecía alguna alternativa Para solucionar El problema de esta chica Que algo terrible Entonces Era así Pero cómo ella permitió eso La chica esta horrible Qué barbaridad Es más Lo que acabaron corriendo La mexicanidad Se ha metido a un problema Por no resolver Su sexualidad Pero además La decisión es que sí Que si se guía en la mexicanidad Ella tenía solución Su problema tenía solución Claro O sea Es deligrante No se puede llegar a eso Al final gana la mexicanidad Si te quedas aquí Entonces resolvemos Tu problema Hay una solución Para tu problema Esto que estás mencionando Es consecuencia de El machismo Que impera la mexicanidad Y también En la tradición De los mayas Y en otras Hay machismo Hay mucho machismo Yo he visto grupos Las mujeres tienen Sus roles específicos Mientras las mujeres De la tradición No se atrevan a decir ¿Sabes qué? Me he visto como a mí Me da la gana Y asumo el rol Que sea necesario No hay esperanza Para la tradición Si siguen con estos Encasillamientos sexuales Simplemente la van a destruir Dígalo Quien lo diga El machismo No tiene nada que ver Con la tontaquidad No tiene nada que ver Con Anahuas Es una imposición De los españoles Incluso si el machismo Fuera prehispánico Es de las cosas Que hay que destruir Hay que acabar con eso Y se acabó A mí no me importa Que venga un viejito Emplumado A decir lo contrario Ese viejito Se está equivocando Se está equivocando Porque tiene prejuicios Porque tiene miedo El machismo Es producto del miedo Así como el feminismo Exagerado Es producto del miedo Y uno tiene que Desechar el miedo Si uno quiere ser tontex Mejor en lugar De ponernos palda Hay que quitarnos La blusa Y asumo Bueno Si nos crean Muchos escándalos sociales Estaría interesante Pero también hay que Aprender a acechar No se trata Por supuesto De que vayas A romperte la cabeza Con los demás De la tradición Se trata De que fuerces Poquito a poco Los límites Para que los eduques Porque si no fuerzas Límites No estás educando Si también Algo importante Que preguntan Que si para Para llegar A un alto grado En la iniciación Es importante Ser mujer O es más fácil Al hombre O sea también Hay que dejar Esas líneas No necesitas Ser una abuela O ser un abuelo El chiste Que necesitas Trascender Y hombres y mujeres Tienen las mismas Posibilidades Es importante Tenerlo en cuenta Para no errar Porque hay mucha gente Que abusa De su condición Por ejemplo Tanto en la tradición Como en otros círculos Se tiende mucho A esta discriminación Lo cual Hay que trascenderlo Y todos tenemos Las mismas Oportunidades Capacitan Nuestra forma Superficiales Es diferente Pero encontrar Esa Esa Econimidad Ese equilibrio No importando La condición La preferencia Sexual Ideológica Lo importante Es justamente Salirse De esos De esos Límites Ahorita Estamos Por concluir Mandan Muchas felicitaciones Dicen que está Muy interesante Cumpleaños Pero dicen que sí Que agradecen Los comentarios Tenemos Un momento más Y nos preguntaban También Que si Se puede hacer Después Una transmisión De Tuya Que nos hables Más de experiencias Igual Como les comentaba Algo más Nahualesco Exacto Más relativo Ese tema Será el de las hijas De la noche Igual Lo vamos a balancear Y bueno Ya lo anunciaremos Saldrá también Los días Sábados Igual Irda Participará En una emisión Y bueno También está invitado Para que Todas aquellas Personas O mujeres Que tengan Ganas De compartir Su experiencia En el camino Puedan Usar Este medio Como una forma De compartirlo Creo que eso Nos va a ayudar También Buscamos que Esta experiencia Sirva para Para nutrirnos Ya que hay Hay formas Interesantes En las cuales Podemos Complementarnos Así como Ectoltecas Este proceso De experiencia Así que Bueno En todo sitio Agradecemos mucho Muchas gracias A los fans Que tengan por ahí No solo precisar No quería precisar Una cosa Nada más Porque Aunque hablamos Un buen rato Sobre eso Voy a salir La pregunta Al final Y creo que Es esto Así Que el principio Podría ser Siempre que aislamos Cualquier cosa Lo estamos limitando O sea Si decimos Las mujeres Son mejores Que los hombres Por Nos trabamos En el camino Si decimos Los hombres Son mejores Que las mujeres Por Lo mismo Y en ese sentido Machismo Y feminismo Son exactamente La misma cosa Entonces Cada cual Tiene que resolver Al final Hay un dilema O un camino O una búsqueda Que es individual Y que cada cual Soluciona De la manera En que su vida Su circunstancia Su predisposición energética Su voluntad En fin Varios factores Determinen Y en ese camino Yo he visto Todas las combinaciones Posibles He visto Parejas monogámicas Poligámicas Poliándricas Célibes Familias Hijos O sea No hay una No hay una Fórmula Entonces Cada cual Lo ha de solucionar De la manera En que cada cual Pueda Y quiera solucionarlo Pero lo importante Sería Yo creo que Una norma inicial Sería Tratar de salirse De cualquier Convención social Que te meta En uno de estos caminos Si te invitan A un grupo De brujas A teotihuacan A cantarle a la luna Porque vas a salir De ahí La super Ni vayas Y si igual Y si igual Van a convencerte De que lo que tienes Que hacer Es tener hijos Y porque bueno Eso es lo que te toca Y para eso Dios nos puso aquí O la sociedad Nos puso aquí Pues tampoco vayas A veces como Sería un buen Comienzo Digamos Creo que es Un buen comienzo Ese que dice Y un buen final O un buen resultado Es trascender La sexocracia Sexocracia Que tiene que ver Con la predominancia Porque al final Hablamos De géneros Y todos De diferentes sexos Pero no hablamos Del sexo Como tal Como un impulso Que tal parece Que lo hay que hacer Es buscar la mejor manera De organizarlo De moverlo De acomodarlo Pero no se habla De trascenderlo Del sexo Como al final El sexo Es como El mayor impulso Del Torán Por mantenernos En este estado Del sexo Oye Oye ¿Te parece Si lo dejamos Para otro programa Y vienes entonces A platicarnos Eso? Si Asumo Asesor Allí atrás Quería comentar algo Está bien ¿Tú querías comentar algo? Entonces mantenemos el tema Y yo sugeriría Para responder a una pregunta Pero que merece más Análisis Es sobre Frente al reto De trascender Autoliberarse Iniciarse O como se le quiera Cómo manejar La propia sexualidad Qué pinta la sexualidad Si es un impedimento Algo a favor Y esto Nos involucra En el tema De ver la sexualidad De manera abstracta Como una totalidad Ya no caer En los roles Específicos Sí Pues muy bien Con esto Vamos a concluir Nuestra emisión De Nicanas La experiencia Atolteca Gilda Muchas gracias 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 a ti Gracias a todos Gracias Cuídense Nos vemos la siguiente